¿Tomará la decisión o hará pública la decisión de si se va o se queda en Morena este mes de diciembre? No, estoy reflexionando. ¿De qué depende o de qué podría depender, senador? De que haya piso parejo, que no lo ha habido hasta ahora, que haya reglas claras, que haya igualdad en el proceso interno, una vez que ya se decante la convocatoria, que se lance la convocatoria y que no haya excesos ni campañas anticipadas, pagadas con recursos públicos o privadas, porque si no se logra un acuerdo, me temo que habrá fracturas, lamentablemente, por supuesto, no seré comparsa en ningún momento de una imposición disfrazada. Veintiséis años tengo acompañando al presidente. O sea, es decir, en el fondo el presidente sabe, y yo no he traicionado, que opinar distinto no es traición, que defender la constitución no es traición, que tener autonomía de criterio no es traición, que ser eficaz en la operación política no es traición. Es decir, yo creo que esto se trata de acuñar para descalificarme frente a la militancia. Yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo no tengo ningún problema con el presidente. No quiero pelearme con el presidente, no voy a pelearme con el presidente. Sin embargo, te han buscado de la oposición. No hemos hablado de la candidatura presidencial. El que ha estado más cercano de ofrecimientos es el PRD. Ahora, ayer se aprobó, bueno, hoy entrada la madrugada, el plan B del presidente López Obrador. Esas modificaciones irían, entiendo, al Senado. ¿No han llegado o ya llegaron, Senado? No han llegado. Hasta hace rato, una vez que llegue, la turnaremos a comisiones. Vamos a dar un debate, no vamos a hacer trámites acelerados, urgentes, dispensa de los mismos, fast track, vía rápida. No, en el Senado va a haber discusión, va a haber deliberación y análisis de los 450 artículos que se está planteando modificar. Entonces, en el Senado se van a tomar su tiempo, van a revisar, van a analizar lo que les mande, cuándo se los mande la Cámara de Diputados. En efecto, así lo vamos a hacer y vamos a actuar con mucha responsabilidad.